¡Hola a todas! Bienvenidas un día más a mi canal y hoy os traigo un maquillaje muy rápido que podéis hacer para ir a clase. Hay algunos pasos opcionales, obviamente, pero os lo iré poniendo por la pantalla. Y yo no era de maquillarme cuando iba a clase o si me maquillaba era ojeras, un poco de colorete y rímel y ya, y a veces ni colorete. Y yo creo que el resultado es muy favorecedor, que no parece que vayas maquillada. También os propongo dos opciones para labios. Una es un cacao y la otra es un brillo de labios. Yo optaría por la comodidad, así que me pondría siempre un cacao, pero si hay alguna más coqueta podéis optar también por un brillo o un labial nude. Y ahora sí, os dejo con el tutorial. Primero de todo, aplicamos nuestra crema hidratante y este paso no nos lo podemos saltar. Seguimos con un corrector, que lo voy a aplicar en las ojeras, párpado y donde tengamos alguna imperfección, como un granito o alguna marca. Y yo lo difumino con los dedos. Aplicamos polvos compactos donde hayamos puesto el corrector para sellarlo. Y este paso es opcional, que es el de rellenarnos las cejas. Este paso también es opcional, pero yo lo utilizo más que el colorete y es contornearnos el rostro y darle un poco de profundidad a la cara. Con el mismo bronceador vamos a marcarnos la cuenca del ojo. Y aplicamos máscara de pestañas, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. También aplicamos un poquito de colorete, que no sea muy subido, sino que dé un toque de color a la cara. Y de labios os propongo dos opciones. Una es un cacao, que nos va a hidratar todo el día y también le va a dar un brillito. Y la segunda opción es un brillo de labios y lo difuminamos un poquito con los dedos para que quede más natural. Dadle a me gusta si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!